La Cuna de Caldos Centenarios La Cuna de Caldos Centenarios Son transportadas a la bodega Donde bajo la supervisión del enólogo de reconocido prestigio Se llevará a cabo con los más modernos medios La producción de los vinos Calius, Viña Riquelas y Balcón Canario Siempre con la seguridad que aporta el trabajo bien hecho Su amor por la tierra Por sus frutos Su dedicación y su empeño por permanecer leal a la producción artesanal de sus vinos Ha permitido que esta bodega alcance un merecido reconocimiento Tanto dentro como fuera de la isla Cándido Hernández Pío Ha sabido trasladar a sus caldos El amor por las cosas bien hechas Su fe en su tierra Le ha convertido en un hombre capaz de igualar sabores y colores Dignos de las más estimadas bodegas Dignos de las más decisiones Gracias por ver el video.